En esa coyuntura especial cuando se han convocado a esas movilizaciones por parte del movimiento indígena encabezado por la CONAIE a esta hora el presidente de la república recibe en el salón de gabinete a los representantes de la confederación de organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador y a los delegados del frente unitario de los trabajadores para tratar temas de interés nacionales que el presidente de la república decidió retomar los diálogos directos con los sectores sociales pero previo a este encuentro se realizó una marcha desde el parque del arbolito hasta la plaza grande para respaldar el proyecto político del gobierno tenemos un informe Llegaron delegaciones de todas las provincias del país pertenecen a la confederación de indígenas y campesinos del Ecuador que se unieron a los trabajadores de las organizaciones que forman parte del frente unitario de trabajadores FUT para respaldar el proyecto político del gobierno Nosotros vamos a radicalizar la revolución ciudadana para que se cumpla la política que ya tenemos diseñada en el campo Se aclara que el llamado a un levantamiento indígena realizado por la CONAIE no representa la voluntad de todas las organizaciones Las acciones que ellos han tomado son beligerantes yo creo que a mí me parece que en este momento lo que hay que agotar son espacios de diálogo En otros espacios de opinión representantes de diversas organizaciones sociales indígenas criticaron también el llamado a un levantamiento Que por un lado son inconstitucionales y por lo tanto se va contra el 83% de los ecuatorianos que aprobaron la constitución de la república Si se hiciera una amplia información de lo que se ha ido llevando adelante el diálogo entre la dirigencia del ecuaronari el señor Delfín Tenesaca y la ministra Doris Solís Estas si hubiesen sido transmitidas a las bases yo creo que no habría para nada un levantamiento Se convoca entonces a retomar los acercamientos entre las propias organizaciones indígenas y campesinas Y también con el gobierno Y una vez que la movilización llegó hasta la plaza de la independencia El presidente de la república salió al balcón para saludar a los manifestantes Y también aquí criticó el llamado a levantamiento realizado por la CONAIE Veamos Están rompiendo la constitución Pero están rompiendo lo que ellos mismos proclaman La plurinacionalidad La interculturalidad Que es reconocer a los diversos En un solo país No al separatismo Vengan de donde vengan Creo que cierta eligencia indígena Ha cometido una barbaridad Yo sé que le pusieron cosas a firmar y muchos ni siquiera saben lo que firmaron Ni siquiera saben definir lo que es egnófobo Estamos pendientes entonces del resultado de este encuentro que se realiza a esta hora en el salón de gabinete aquí en el palacio